¿Qué chingas? Ya trae la bronca, así está bien Chavos, ya llegamos aquí Espérate, es que me quieren cambiar la cachucha ¿Por qué me quieren cambiar la cachucha? ¿Qué tiene mi cachucha? Me vale madre Aquí son rayados Aquí son rayados Y son tigre también Aquí tienen cuatro chichis, mira Una, dos, tres, cuatro Oye, ya estamos aquí en Houston, señores Mañana vamos a estar con la maquinaria norteña Echando gasolina A mí me gusta la gasolina Es lo que necesito ahorita Que me den gasolina Ahorita te conectamos la manguera No te preocupes Esta noche te vamos a remolcar Vamos a estar mañana de dos a cuatro Regalando gasolina gratis Para todos ustedes Los primeros 102 carros que lleguen Porque ahí nos escuchas En la 102.9 Con la maquinaria norteña Qué padre No sabía por decirme Si a la 102 carros Están pensando ¿Cuántas horas íbamos a estar ahí? Cortesía ¿De quién es la gas? Un montón De la maquinaria norteña De la maquinaria norteña Ah, del bueno, la mal y el feo Ok Sí, sí, sí Bueno Yo creo que ahorita Nada más hay como unas Que cinco personas Seis aquí en Houston Seis que nos escuchan Le llenaríamos el tanque A la bronca Que lo tiene muy grande Es inglenable Acabamos de bajar del vuelo Estamos en el aeropuerto No esperen mucho Agropuerto Habla bien Agropuerto Agropuerto Sí Y estamos bien contentos aquí en Houston Se puede imaginar usted Mañana de dos a cuatro Se puede imaginar usted Venir en el avión Acá todo el mundo bien perrón Y este güey con el sombrero No se lo quita ni para ir al baño O eres o no eres Las botas Y yo Las botas Tenseo Chau, mañana nos vemos Arriba el América